Ahora si se prendió la rumba con los chacaritos A bailar pues Le pregunté a un curandero que que me estaría pasando Y me dijo compañero a usted lo están enyerbando Que mi suegra me había dado a beber pelo molido Mi novia Curruputú pa' que fuera su marido Y que también me había dado el corazón de azulejo Los tales huevos de arañas con las patas de cangrejo Vivo muy confiado la están visitando Y tripas de sapo ellas te están dando Mi novia y mi suegra me están enyerbando Para que a las ocho le siga mercando Vivo muy confiado la están visitando Y tripas de sapo ellas te están dando Mi novia y mi suegra me están enyerbando Para que a las ocho le siga mercando Y que también mi retrato las dos se estaban velando Lo llenaron de alfileres y me lo estaban rezando Ojo del águila real con culebra cascabel Y también un talquereme pa' que no las vuelva a ver Me dieron la dulce toma me lo dijo el curandero Unas alas de murciélago ojos del carrapatero Vivo muy confiado la están visitando Y tripas de sapo ellas te están dando Mi novia y mi suegra me están enyerbando Para que a las ocho le siga mercando Vivo muy confiado la están visitando Y tripas de sapo ellas te están dando Mi novia y mi suegra me están enyerbando Para que a las ocho le siga mercando Vivo muy confiado la están visitando Y tripas de sapo ellas te están dando Mi novia y mi suegra me están enyerbando Para que a las ocho le siga mercando